¿Qué hubo Martín? Yo te conozco a ti. Tú llevaste a mi madre a casa al día del accidente. Y también estuve con tu padre, Pascual Moreno, la tarde que lo mataron. ¿Tú sabías que era mi padre? Siempre lo supe. Yo sé dónde venden buenos caballos. Antonio siempre ha ganado en las carreras parejeras. Yo solo vine a la feria del pueblo a divertirme, no a competir. De niño siempre te llevó ventaja. Siempre fue el ganón. Hasta se quedó con Mare Inés. Hay muchas mujeres. Pero no como ella. ¿A dónde quieres llegar? Tu padre fue un desgraciado que hizo sufrir mucho a tu madre. Y a ti también. Yo creo que ya es tiempo de que te cobres, ¿no? Marinés, ¿hace cuántos meses estamos casados? Hace siete, mi amor. ¿Por qué la pregunta? ¿Has ido últimamente con el doctor? Este mes he ido cinco veces al médico. Y no se me ha encontrado nada anormal. Maldita sea. ¿Cómo es posible que no te puedas embarazar? ¿Quiere un heredero? ¿Un hijo? Pues déjame decirte algo, Antonio. Se me han hecho muchas pruebas y no se me ha encontrado nada. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor el del problema eres tú? Pero ¿cómo te atreves a culparme de tu infertilidad? Yo soy muy macho, como mi padre. Y puedo embarazar a cualquier vieja. ¿Ah, sí? ¿Por qué no vas tú y te haces unos análisis? Y me demuestras que tan macho eres. Ay, 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 ay. Martín, aquí sí que se respira paz, tranquilidad. Sabes, tío, deberíamos quedarnos aquí, con tus ahorros y los míos. Podríamos comprar ganado y sembrar. ¿Y estarías dispuesto a dejar atrás 20 años de tu vida en Estados Unidos? Tengo 30 años, tío. Ya es tiempo de que me busque una buena mujer y forme una bonita familia. Además, las viejas engas no me gustan. Me gustan las mujeres de aquí, las de mi México. Caray, qué bueno que hayas tomado esa decisión. Yo te lo iba a pedir, pero más adelante. Esta es una buena tierra para vivir. Ajá. Y también para morir, hijo. No piense en eso, tío. Usted me va a vivir muchos años más. Salud. Ándele, ándele. Pero sentaré tres días en lo que traigo el ganado. Marines, quiero que me perdones por la discusión de anoche. Te quiero tanto. Yo te amo. Te cuidas mucho. A mi regreso te voy a llevar a la feria. ¿En serio? Sí, nos vamos a divertir en grande. ¿Qué te parece? Perfecto. Cuervo. Aquí es cargo del rancho. Está bueno, Antonio. Vámonos, Rubén, se los hace tarde. Sí, patrón. Sí, patrón. ¿Cómo ves este vestido para la feria, Toña? Se le ve muy bonito, señora. ¿Me pondré este o el azul? Cualquiera que usted se ponga se le ve hermoso. Ay, Toña. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a ir a tomar un poco de fresco. Tengo mucho calor. Nos vemos luego. Déjame en la esquina, tío. Solo entraré a tomarme una cerveza, tío. Bueno, mientras voy a comprar unas cosas y aquí te recojo. No te vayas a emborrachar, ¿eh? ¿Cómo cree, tío? Sí, tío. Perdón, tú eres Martín, el hijo de Altegracia Sí, ¿y quién es usted? Isidro, Isidro Medina Yo fui muy amigo de su madre Que Dios la tenga en el cielo Los amigos de mi madre, también son mis amigos Tómese algo Una cerveza, por favor Salud Gracias, Pedronio Hasta luego, ¿eh? Que vaya bien Este canalla Ordenó matar a Rosendo, mi amigo Solo porque no quiso venderle la tierra del río Desde que llegué a este pueblo, don Isidro He recogido puras quejas y maldiciones de mi padre De don Pascual Moreno No te avergüences en reconocer que Pascual era tu padre Por toda la región Sabían que andaba metido con Altegracia Como también todos sabíamos Que de muchacho te gustaba mucho, Marín Y me sigue gustando Solo que ahora es la esposa de mi hermano Tu medio hermano Para él eres un bastardo Te titula Mereinés Pero esa muchacha Todavía puede ser tuya Vámonos, Martín Pedronio Qué gusto de verte de nuevo Tu sobrino y yo tuvimos una agradable plástica Siéntate Ahí será otro día Vámonos, hijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video